¡Dios! ¡Celestina! ¡Tu más conocida cliente! Espérate, que... ¡Déjame! ¡Apártalo, coimprudente! Toda tardanza le estormento. ¿Qué te parece, madre, si sacamos provecho mientras ande como loco enamorado? Me cruzará diciendo... ¡Ah, puta vieja! ¿Por qué alimentaste mis pasiones con tus promesas? ¿Por qué te me ofreciste? Creo que yo soy tan hermosa como me vea. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Alegra, te vieja! ¡Qué más ganarás con este peito que con quince virgos que renovarás! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Gracias por ver el video.